Música Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se pueden nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Música Si vas al campo donde las muertos reposarían, busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Música Llevar de flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. Música Llevar de flores, muchas gardenias y un rosal. Llevar de flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. Música Llevar de flores, muchas gardenias y un rosal. Música 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 Música